Muchachos Muchachos ¿Por qué tú me tratas así? Sabes que todo mi amor No lo he guardado para ti Muchachos por no Ya déjame de presión Y entrégame tu corazón Que quiero ser sueña de mí Oye, ¿sí que? ¡Uh! 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 Muchachos ¿Por qué tú me tratas así? Sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjame de presumir, entrégame tu corazón, y quiero ser dueña de ti. ¿Dice? Oye. Oye, muchacho. Muchacho malo, ¿por qué no me tratas así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya déjame de presumir, entrégame tu corazón, y quiero ser dueña de ti. Muchacho malo, ¿por qué no me tratas así? Muchacho malo, ya déjame de presumir, entrégame tu corazón, y quiero ser dueña de ti. Muchacho malo, ¿por qué no me tratas así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti. Muchacho malo, ya déjame de presumir, entrégame tu corazón, y quiero ser dueña de ti. Gracias. 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 Gracias.